¿Qué es la misión de la vida de Dios? Yo creo que Dios nos pone en esta vida con una misión, ¿no? Una misión de cumplir algo. Por eso uno llega a estos lugares. Se podría llevar un equipo de cine como un proyector, como una pantalla. Y ahí surgió la idea de cine a pie. Y conocimos a la directora Silvina, que nos dijo que hay muchas escuelas que no tienen camino. La convicción que tenemos es día terrestre y se tarda un día, doce horas para llegar. Uno debe tener un conocimiento muy bien del camino, ¿no? La preparación física muy buena. También espiritual, mental. Se ha secado la coca. Ajá. Se van a tomar una pastilla. A avanzar. Afrontar a dificultades. Porque si no afrontar a dificultades, no te venían los cerros. ¿Para qué me venís? Porque sabés que está entre la vida y la muerte. En las comunidades rurales siempre te preguntan ¿y para qué sirve? Pero cuando ven lo que hacemos, lo valoran. Siempre tiene que trabajar unidos en estos lugares rurales, escuela y comunidad. Para un fin común. Para un bien común entre todos, ¿no? Venir y estar acá es lo máximo que nos pasan.